Muy buenas tardes, información de último minuto, continúa la agenda bilateral entre Irán y Venezuela. Allá se encuentra Endira López, nos tiene los detalles. Así es, gracias por este contacto informativo. A esta hora se celebra la firma de la entrega a Venezuela del buque Yoraco, embarcación petrolera a cisterna tipo Aframax, construido con la capacidad y la tecnología de la compañía industrial naviera de Irán, Salmán Sadri, también conocida como Sadra, y con la participación de trabajadores de la estatal PDVSA. Escuchamos de inmediato la intervención de los presidentes Ebrahim Raisi y Nicolás Maduro. Quisiera invitar al excelentísimo señor Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, y al excelentísimo señor Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, para tener durante los próximos minutos sus intervenciones. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil al-alumín. Elhamdulillah sallallahu al En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso, le damos las gracias a Dios todo poderoso y bendita sea el espíritu sagrado de Imam Reza, el octavo imam de nosotros. Nos encontramos en un día muy sagrado para nosotros, bendito día de natalicio de Imam Reza. Es un día bendito para el pueblo iraní y para la humanidad porque en este día nació una de las imames y enviados de Dios. Uno de los nietos del profeta de Islam, profeta Muhammad. Y en el día de hoy nosotros celebramos ese gran honor que tiene el pueblo iraní de estar viviendo cerca del mausoleo de Imam Reza como una de las grandes bendiciones que nos ha acompañado todos esos siglos. Gracias. 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 Paola Matías. Gracias. 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 Salamualaikum. Gracias. 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 Invitamos al excelentísimo presidente Maduro para que haga su intervención. señor presidente. señor presidente Raízi, señores ministros, queridos amigos. señor presidente Raízi, señores ministros, queridos amigos. señor presidente Raízi, señores ministros, queridos amigos. señor presidente Raízi, vózar hoy y mostrarán dos, don Aziz. Viendo la entrega de este buque Yoraco con capacidad para 800 mil barriles, lo primero que se me viene a la mente, presidente Raízi, es nuestro amado comandante Hugo Chávez que desde donde esté debe tener una sonrisa de satisfacción por este lugar este plan de construir buques para nuestra industria petrolera pedovesa fue el plan del comandante Chávez para fortalecer nuestra industria petrolera e independizarla de cualquier agresión imperial se demuestra con la entrega de este moderno y poderoso buque la capacidad industrial que tiene la República Islámica de Irán verdaderamente admirable y es una de las potencias emergentes de este siglo XXI y aquí está su demostración práctica y concreta Irán es una de las potencias emergentes de este siglo XXI y este es una de las noticias de la práctica de esta potencia emergentes de este siglo XXI a los trabajadores y trabajadoras de PDVSA le damos las gracias es un gran logro tener el segundo buque el próximo año recibiremos el tercer buque el 2024 el cuarto buque y se completará esta fase de este plan muchas gracias presidente allí lo teníamos es la cooperación entre ambas naciones que apuesta a la soberanía petrolera y a la independencia del transporte marítimo en Venezuela un logro de la diplomacia bolivariana de paz que se celebra en el contexto de la gira euroasiática que lidera el presidente Nicolás Maduro con estas imágenes desde Teherán despedimos este contacto informativo por último